Buenas gente que tal, bienvenidos a un nuevo video de Tea Party Games, esta vez... ¿Estamos bien, señorita? Es que como si es una señal... Oye, es que la dijeron... Chucha, ya... Esta vez tenemos un invitado especial... Lucas Zafate, que tal... Acá con los chicos de Tea Party Games, donde me invitaron a revivir un poco la infancia, porque el día de hoy vamos a jugar... A jugar Mario Kart 8 Deluxe en la... Bueno, así como tipo entrevista de trabajo... Soy Lucas Zafate, 23 años, titulado hace poco de Fonoaudiología... Y bueno, dije, soy un tipo bien normal, no pasa mucho... Estoy realizando investigación en la universidad... Tengo como gran hobby los videojuegos... La concha... No, pero mandril asqueroso... Es como toda la web... No, bueno... Ya... No, me estés hueviendo... Ya... No, me estés hueviendo... No, no, fallo fotográfico... No, 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 no... De hecho fue una buena invitación porque... Está llena por la Play... No, la toco huevón... Sí, nada más... Pero complementa entonces tu vida con los videojuegos... Sí, de todas maneras... O sea, los videojuegos... La gracia... De pequeño por ejemplo... Aprendí inglés gracias a los videojuegos... Porque típico... No sé si te acuerdas que antes estaba todo en inglés... Si no estaba la moja con él... Muy increíble... No, ya estoy... Entonces... No sé... Porque está ahí una puerta y hay que conseguir algo... Y decís... Qué chucha dice ahí... Ahí meta el internet... Y hay una... Y sí... Realmente por lógica ya empezaba a descubrir que... Ciertas frases significaban que era... De todas formas... No, y la perseverancia... Porque hay unos jefes desgraciados y huevos... Toda la noche mandándole, mandándole, mandándole... Hasta que lo pasara... Encontré un detalle... A ver... Que la generación antigua como nosotros... Estaba más acostumbrada a los juegos difíciles... Porque antes los juegos no eran fáciles... Y había menos información... Y menos información... Claro... No tenía acceso a la guía... No hay el tercero... Pero ya... Ya es bonito ya... Ah... Te enamoraste de la pista... Te quedó gustando... No, no... Me quedó gustando que vaya al tercer lugar... Ah... Puta... Ya... Esa fue en mala... Te llegó... No, no... Te tiró... No, no... No sentí la malicia... No, no alcanzó a llegar... No, pero las plantas... Callan pera... ¡Ay! ¡Planta! ¡Sí! ¡Elante no hubiera hecho! ¡Oh, pero qué manera de tomar esa puta! Bueno... Sí, no... ¡Tómalo! 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 Buena carrera... Buena carrera... Me encantó llegar al puerto... ¡Jajaja! ¡Qué linda eso! ¡Jajaja! 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 Felicidades... Felicidades... ¿Para un Kikon? ¿El Kikon? ¿El Kikon? ¿Para un Kikon el Kikon? No, no... Si estuvo reñido... Nosotros... Te voy a aprovechar de explicar... Tenemos un sistema de premiación... Para los juegos... De tarjeta... ¡Epa! ¿Una Kikon? ¿Una Kikon? ¡Ojalá! ¡Jajaja! ¡Para la próxima! El sistema de premiación es... Tarjeta de diamante... Para el... Lo mejor... Ok... Posto número uno... Tarjeta de oro... Un poquito menos... Tarjeta de plata... Browser... Y de cartones... Ya es la última... ¡Cuma! Sí, a la mierda... ¡Cartones! ¡Rompemos el pudo en cambio! En base a esa premiación... ¿Qué tarjeta revuelas? A ver... Yo creo que por la nostalgia... Por lo que implica Mario Kart... Porque esto ha pasado en generaciones... El problema es que yo me quema el juego del 90... Entonces claro... Fue un poco revivir... Yo lo voy a dejar del oro... Porque claro... No complejo las características... Un juego de carrera en sí... Hay otras cosas como física... Rap... Atracción... Pero... Lo vamos a dejar del oro... Por ese cariño especial que tiene... Y no deja de ser divertido... Ahora la gracia es jugarlo a las cuatro... Que se rompan amistad... Y que quede la coga... Emborracharse... De hacer divertido... Esa es la gracia... Pero no, bien... Tiene para el carrete... Totalmente recomendado... Exactamente... Pero por ejemplo... No me dedicaría profesionalmente a eso... Algo que disfruto mucho... Pero... No me gustaría nunca llegar a... Puta... Aguantengo y jugar... Si no... No como por ejemplo... Algo que disfruto mucho... Muy cercana... Nos dejan mal... Porque nosotros... Estamos trabajando en esto... No, no, no... Yo me refiero a ser competitivo en eso... Ah... Porque se... No, no... Obvio... Si uno puede vivir de esto... Genial... Construir... General... Pero vivir de eso... Si yo no gano una competencia... No como... Porque hay cosas así... No... Tampoco quiero ir a eso... Y también uno tiene otro gusto... Y en general... Yo creo que represento... El tipo más promedio... De personas que juegan... Que no tienen ese grupo tan gamer... Juegan por ejemplo... FIFA... Se juntan a jugar los fines de semana... Pero no están metidos de lleno en el circuito... Pero aún así disfruta piola... Tranquilo en su banda... Ay... Pero... Tampoco para dejar tan mala a la gente... Y recordarle... Porque... No... Y gran respeto a las personas... Que se dedican a esto... O sea... Totalmente admirable... Si... Pero... Dejando un detalle... Porque igual lo vamos a comentar... En este momento... En algún momento... Lo íbamos a comentar... Pero vamos a comentar ahora... Que ganaste... El... Título... En su tiempo... Como el mejor jugador de Chile... Después de... Haber ganado el famoso... Legend of Gaming... Exacto... No se lo pierdan... Hola... ¿Cómo están? Soy Lucas Alfato... Y soy de los participantes... De Legends of Gaming Chile... No se lo pierdan... Eh... Cuéntame un poco de eso... Y... Para que la gente... Deis que fue un poco más difícil... Para que la gente no se le sienta mal... Por tu comentario... No... Coméntanos por favor... Que... Un poco de sufrir... Fue un poco freak la cuestión, porque primero se lo había ofrecido a mi hermano de hecho. Porque él es muy bueno en Naruto. Él es realmente bueno con nivel internacional. De hecho fue a la Festi Games, hizo un evento y no le ganó nadie. Entonces él captó la atención. Pero como es medio tinkado, lo mandó a la mierda. Entonces la opción B era, Lucas, ¿te la jugás? Y yo, ya démosle, no tengo nada más que hacer. O sea, te da la U, pero ¿por qué no? Empecé a conseguir un poquito los juegos, practicar. Y ahora fue la primera vez que me topé con gente que siempre había jugado videojuegos. Que tienen nivel internacional, sobre todo en los fighting. Ellos salen a competir en otros países. Pero claro, los otros juegos estaban un poco más desbalanceados. Claro. Entonces básicamente salí de ineficiados. Porque chicos siempre los juegan de todo un poco. En cambio ellos se concentran más en los fighting. Entonces claro, como experiencia. El mejor gamer, pero un título más bien que se lo adjudicaron. Me equivoco en la experiencia de generar redes de gente que también le gustan mucho los videojuegos. Porque bueno, ahora hay más conectividad, es más común. Hay grupos en Facebook. Pero cuando uno era chico, quizás uno siempre conocía un grupo que le gustan los videojuegos tanto. Tiene un amigo que ya le gustaba, pero no era como un rato. Después chau. Yo recuerdo que la única posibilidad de jugar con un amigo era tirar un cable de una pieza a otra. Ah, claro. Y ahí jugábamos Doom. Y cuando mataba a ella, a tu compañero se pía y gritaba el otro en la otra pieza. El tarrega así, bueno, maricón. Ahí la mamá. ¡Juanito! 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 A muchos nos pasa de esa generación. Exactamente. Y comentame un poco para que la gente conozca, porque quizás algunos no conocieron lo que fue el Legend of Dreaming. Entonces quedaron con la duda de que... Perfecto. Básicamente Legend of Dreaming es una marca de videojuegos, un mini programa, torneo, que se realiza internacionalmente. Partió en Estados Unidos. No, perdón. Me quedó con Inglaterra. Después llegaron para Estados Unidos, Brasil, Alemania. Es una marca más bien global. Ahora la gracia no está más en la competitividad, sino que es en multiplataforma. Y realmente invitan más a Youtube. Es una cosa de gente conocida. Lo que prima no es el nivel de habilidad que uno pueda tener. Pero esa es la gracia. Es la primera vez que se hace algo masivo que muestre a gente jugando a distintas plataformas. Cosa que nunca se había hecho. Claro. Y cosa que le interesa mucho. Entonces se va generando un espacio. Lo cual por ese lado... ¡Mático! Parejito, parejito, parejito. ¡Gola! ¡Uh! ¡No, mano! ¡Lo paró! ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!